Hola a todos chicos, seguimos en 7 Hortos para morir, lo dejamos por aquí, ¿lo recordáis? Llegamos con las motos, estuvimos recorriendo todo esto, este puntito rojo que tengo marcado es donde tenemos las motos Y se nos hizo las 10 Vale, corre, corre, corre A ver, cacho Estoy, gente Vale, vale, tranquila, corre, corre, corre ¿Tienes cerveza? Sí Bebe ¿A dónde vamos? A huir, pero no muy lejos, vamos a intentar despistarlos Hay mucha gente, ¿eh? ¿Te has tomado la cerveza? Sí Vale chicos, pues nada, el objetivo Ahora mismo es lootear, buscar otro motor para poder hacernos el taladro ¿Por bichos? No tengo Tú asegúrate de no quedarte sin cerveza Nos alejamos un poco por aquí, en medio del camino, muy bien Y aquí podemos disparar y no alertamos a los de la ciudad Vale, voy a abrir fuego, ¿eh? Vale ¿Están detectados? ¡Decename la red de la guardia! ¡Corre, corre! ¡Cuidado! ¡No! ¡Detrás! ¡Cuidado detrás! No voy muy bien de munición, ¿eh? ¡Pierda, bicho! ¡Me quería matar! Hay muchos, hay muchos, hay muchos ¡Bordy! ¿Qué hacemos? Eh... ¡Huir! ¡Huir! ¡Huir por ahora, huir! ¡Vigila no quedarte sin cerveza! Vale Vale Nos hemos separado, me parece Bueno, ya nos encontraremos ¡Madre mía, chicos! Pues empezamos bien La partida, tío Me cago en todo Sigo, sigo Hunter, ¿eh? Ya A mí también Sigo Hunter Que lo flipas A ver si me... Mira, estoy aquí Mierda, estaba... Durante un momento me he puesto En... En un detecte Estoy en un... Pero si te siguen un montón Mierda Encima hay un oso Ya Apago las luces, ¿eh? Sí, un Hunter Hay una casa aquí, ¿sabes? Es que... Si te acercas a la casa, peor Madre mía, colega Joder Joder Se me ponen un detected Pero enseguida me detectan Como vienen en esa dirección ¿En serio? Uy, uy Oh my gosh ¿Qué pasa? Que me voy a caer ¡Hala! ¿Qué? Pues no te caigas Es que me he metido en un sitio Me he metido en la boca Del... Of the wolf No, Lola No, Lolita Estoy en detected Vale, pues mantén ¡Halo! No, no, es que es muy difícil Son las 12, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Lo has hecho? Que me he quedado sin... Sin cerveza No me he dado cuenta, tío ¡Fua! Qué suerte he tenido Nada, ¿eh? No los despisto, tío Y hay muchísimos ¿Estás en detected? Sí, pero es que Siguen corriendo detrás Yo estoy en detected, ¿eh? Corre, guana Yo estoy en detected De aquí, de lujo No, hunted, tío Muero, muero, gordi No me fastidies Sí Me han pegado por detrás, tío No quiero morir aquí Es que no tengo moto Para volver aquí ¡Gash! ¿Cómo nos han visto, tío? Estando agachados Nada más gente Para la partida Yo qué sé Yo voy a correr hasta que Hasta que se hagan las cuatro Vale, escúchame Ya estoy en detected, ¿eh? Tengo cerveza Y corro hasta que se hagan las cuatro, tío Es que tengo mil detrás Vale, muy bien Creo que veo tu lucecita Me voy a distraernos a otro lado ¿Ves? Yo no sé dónde estás Te voy a borrar Veo tu lucecita Y escucho a tu escopeta ¿Me ves? Sí, te veo, te veo Tengo muchos, ¿verdad? No Bueno, sí, sí Los veo Sí, tienes Sí, sí que tienes Sí Me veo otra cerveza ¿Quién corre, tú? Yo no Tengo balas Tengo balas para nueve milímetros, ¿eh? Ya estoy en detected Solo me seguía una en la guarra Solo la una, ¿eh? Vale, pues si quieres ver dónde estoy yo Eh, acéptame la invitación Así de dónde estás Es que me da miedo Mira, estoy aquí No te veo Ah, vale, vale Me voy Me cuido que oigo zombies por aquí Por mi izquierda, ¿eh? ¡Judir! Macho, qué inicio De partida Es que parece que están pegando al oso Vale, pues que se queden con el oso, ¿sabes? Tú tenías balas de pistola De pistola, sí Pues dámelo Apágate la luz La tienes encendida Sí, sí Vamos a aquella basura Cuidado, que hay un zombie Sí, pero está lejos No, que no, no, pilla Quita las de fuente de esta basura, ¿eh? Toma Vale, ¿dónde está eso? Ah, hacia allá, ¿no? ¿El qué? La, la... Sí, esta carretera nos lleva al pueblo Son las dos Del día 26 ¿Cuándo sería el próximo... La próxima horda? Veinti... ¿Veintiocho? Veintiocho, sí Pues sí, sí, veintiocho, ¿eh? Pues escúchame No tenemos carbón Es prioridad encontrar el motor Para... Para hacer pólvora ¿Cómo, tío? Sí, sí, sí Aquí, a la izquierda Ya Vale, a la derecha Sí, sí Vale, vale, bien Ya Sensei Hunted Hunted Cuidado por todos Por varios flancos Ah, bueno Lootéalos ¿Me imaginas que uno tiene un motorcito? Ya sería O un taladro No No tienen No tienen Son malos Falta un montón hasta las cuatro, tío Ya ves Lo que vamos a ver Lo que vamos a hacer es ir Meternos en una casa Mira que el tío solitario allí Eso es lo que queríamos hacer Ya, pero es que Ha sido Ha sido empezar a jugar Sí, y se han venido todos Y se han venido Y yo quería explicar un montón de cosas a los chicos Me cago en Llevamos nueve minutos Bueno, chicos Que Si recordáis Los que seguís la serie Gastamos Gasté yo Un montón de Kids de reparación Para arreglar la batería De la moto Porque no se arreglaba Estaba bugge En el foro oficial De los creadores De los Pimp Cams Estos Los Pimp Pusieron un código Que tú lo pones en el archivo de configuración Y eso se arregla Pero claro No lo avisaron ni nada Entonces ya Gasté un montón De kits de reparación Un montonazo Y la batería se volvió a romper Claro Ahora ya no Ahora ya La regla si se arregla Incluso podría Podría arreglar Esta que estaba rotita La podemos arreglar Con kits de reparación Una pena Porque he gastado Un montón de kits Por un bug Que no es culpa nuestra Que es culpa del juego Pero bueno Es un Air Reactive Cuidado Cuchi Un gordo Por cierto ¿Has visto los vídeos De la De la Alfa 12 más 1? Madre mía Que guapada Gordi Cuidado El gordo Cuidado esa Buena Voy a ver el gordo Lo que lleva Comida La verdad es que no llevo Me he gastado Los boquerones esos Vale Falta nada Para que amanezca Gordi Como mora Del Alfa 12 más 1 Chicos ¿Qué hay? La madera O sea Todos los zombies Van a ser nuevos ¿Sí? Sí Cuando talas un árbol Mira Cuando talas un árbol Falta media hora Ya no Ya puedes Te va dando La madera Poco a poco A cada hachazo que das Te va dando madera Está chulísimo Cuchi Los suyos serían Entrar en una En una Pero ten cuidado Que ahora supongo Que verán mejor Que está amaneciendo Y ahí ¿Eso qué es? Un carrito Mira Esta casa tiene sótano Ya Yo lo han detectado Por ahora Yo también Podríamos entrar Por aquí Por detrás Que hay menos Zombies Por delante Y dos Por aquí ¿no? Sí Pues tengo que dar hachazos Ya Ya Esto es lo que tenemos que haber hecho Al principio de la partida Exacto A ver si hay Tuberías Vale Bien Espera Espera Para ahí Sí Es con esto Vale ¿Cuánto puedo hacer? Siete Pues siete Que me quedo Madre mía chicos Qué tensión A ver si A ver si encuentro más tuberías No A ver qué suerte Otro tubería Vale Las cuatro tío Mira Mira que tranquilo voy Sí, sí Vení, vení Que me da igual Hola Te pasa Lola Qué bruta eres Aquí no hay motores Tío Es que lo suyo Y En la alfa nueva Gordy Si tuviésemos una Bueno Cuando tengamos la llave de reparaciones Le podemos dar a los coches Y le vamos sacando las cosas poco a poco Te va dando scrap Te va dando Te va dando batería Si la puede coger Porque hay una posibilidad Y do el rollo Súper chulo Gordy Madre mía La has mirado todo Hija ¿Nos vamos? Sí Vale Lo ha mirado todo Al eso Sí Limpiamos la zona ¿De qué? ¿De zombies? Sí Hombre Es que yo Vamos a esta siguiente Así vamos por aquí El orden ¿O qué? Es que esa es que Mira Es que esa es que pasa Gordy Es que lo suyo sería No hay algún nido o algo Porque no tengo flechas Tienen que haber Tira de miedo a un gusto No tengo flechas Necesito Necesitaría Plumas Voy a pillar Esto Este lo voy a soltar Porque no lo quiero Venga hombre Dame Dame un nidito Y madera Bueno madera Bueno madera y un árbol Lo tubo enseguida Es que quiero Quiero lutear tranquilo Teniendo una Aunque sea teniendo Muchachos No hay nidos Teniendo un arma de sigilo Pudiendo Pudiendo Tú tienes ¿Tú tienes plumita Gordy? Mira ahí hay coches Vale Perfecto Por favor un motor Espérate que tengo que limpiar esto Como los coches se tarda tanto Me da miedo Me da miedo Me da miedo ¿Sabes? Vale Ay ay Joder que rápido van Maldita no me has dicho si tienes plumis ¿Qué? ¿Tienes plumis? No Vale vale Pues lutea lo que puedas Muchachos que no hay ni un solo nido Aquí Y tendrá 100 plumas Cuatro Te llamo bien La siguen mucho No veo cachos No veo He encontrado Un nidito Mira aquí Bien Vale ya tengo Ya tengo unos pocos Vale Es fijante Vale Vale ahora si tío Ya está 55 Ya puedo Vale ya puedo Ya puedo lutear ¿Qué ha hecho los coches? ¿Qué? Espérate Que hay muchos Vale vale Voy contigo No me has aceptado la invitación ¿no? No No porque no te veo Es que hay demasiados tío Te oigo Te oigo disparar flechas Porque creo que ya sé De por donde estás Ah si ya veo los coches Bueno hay uno solo ¿no? Si Hay un montón De zombies Si Por eso te digo Es que necesito mi pistolita tío Pero no tengo No me quedan balas Joder tío Van muy rápido Sí Mira Cuchi Cuchi Te ha dado a ti la flecha Me has matado Me has matado Cacho Sí Sí ¿Qué me estás contando? ¿Me lo están diciendo en serio? Que ha sido por error Yo no quería Yo no sabía que te iba a dar a ti Si yo le estaba disparando al zombie ¿Qué dices? ¿Tú sabes lo que yo tengo que andar? Pues haz un corte He dicho ¿Cómo me han hecho un insta-kill? ¿Qué? He dicho ¿Cómo me han hecho un insta-kill? ¿Cómo? No me quedan balas Y hay un montón de zombies Madre mía Qué locura Pues nada chicos Voy para allá Ah Dice que no tengo sed Vale chicos Voy a hacer el cortesico Voy a hacer el cortesico Porque si no vais a volver locos Porque mira lo que Lo que tengo que andar no está en este mundo Vale Ahora nos vemos Llevamos Llevamos 18-19 minutos Vale Estoy cerca Me lo he echado a matar hija Yo Bueno chicos Pues nada Voy a Aquí empezar a grabar Estoy cerquita ya Vale Vale yo creo que los he logrado despistar Aquí está tu mochilita Si me Te Te acepto ¿Vale? Venga Anda que todavía no haberlo hecho Vale ya Madre mía Si vienes donde estoy yo Está tu mochilita Espero que no se me haya ido El gorro de De Minero ¿Por qué? No Porque la otra vez se fue ¿Si? Madre mía Siguen habiendo muchos bichos aquí Ya pero si Si los rodeas Y no te ven Yo ahora mismo estoy en Detected Porque los he despistado Los he llevado todos Afuera Y ahora está esto libre Uy ¿Ya estás aquí? Si cerquita Ah vale Yo digo ¿Dónde estás? Digo Porque estoy al lado de tu mochila ¿No se ha abierto la mochila? No A ver Otra cae en el suelo Ya Ya Te veo A ver Pues ahora Que ya no hay nada Voy a mirar el coche Venga Corre Mira 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 Repair Kids ¡Hala! Cacho ¿Qué? Un Small Engine Bien Bien Y 5 Repair Kids Vale Guachi Guachi Pues ya tenemos el motor Para el taladro Vigila mejor de que me estoy vistiendo Tenemos que hacernos ya Tenemos que hacernos pero ya Los Las La mirada de los De los De los blindajes Mira aquí hay Aquí hay dos De estos de ¿Cómo se llaman? Vale ya lo tengo Otra mano Nidos Esto si lo pongo Esto con esto funciona Hay dos nidos Por si quieres hacerte fechas Eh Mira Y aquí también Vale Vale pues venga Vamos a empezar a lootear ¿O qué? Tenemos el motor ¿Eh? Entonces no quieres lootear Por si encontramos Lo de la pistola De Clavos Y esas cosas Que molan Porque eso solo se puede encontrar Looteando Ya pero Uff Espera me voy a llevar Lo de la mano Yo voy a lootear este edificio Vale vale Lootea Vale que suerte Vale vale Perfecto tío Voy a dejar las cositas en la moto Que Que quiero quitarme mierda Madre mía tío Que Bueno por lo menos Tenemos el Por lo menos tenemos el El Te he matado sin querer Si me has matado Niña Estaba visto ya Si ¿Cuál era mi moto? Ah no me acuerdo Esa era la tuya Porque tiene tablillas Y esas cosas Eh si El que tiene Reaper Kids Y esas son mías Vale pues me he hecho La de adelante ¿Y cuál estaba rota? Bueno si es que La he arreglado Ese es el problema Si ya la has arreglado Si hombre Puedo quitarle La batería Ponerle esta Y Y arreglarla Porque esta es amarilla Y esta es Greal Vale y ahora ya Vale a ver Pues me parece que Me han engañado Que lo flipas tío Los del foro de mierda Me han engañado Pero vamos Pero vamos Libros Embusteros A ver Dejo mierda Que aquí Que estás haciendo Estás looteando Estoy metiendo Las cositas en el En tu moto Hay Reaper Kids O por lo menos aceite En tu moto Hay aceite No lo se Pero yo si que He luteado aceite Y tengo Los 5 Hyper Kids Del coche Vale vale Pues luteo un poquito Por aquí Y ya A lo mejor O tendríamos que seguir Con las motos Habría que irse para casa Para empezar a proteger La casa Para el día De la hora Ya Y hacer el Necesitamos balas huecas ¿Balas huecas? Hombre Pues si las traes No hace falta Crastearlas O sea Hacerlas Pero vamos Que no es No es difícil A ver Ahora es cuando necesito Aceite tío Siempre la aceitando Por culete Ya eh Siempre se pongo aceite Ay Dios ¿Qué has hecho? Que me ha entrado uno Y he hecho Paso de la ballesta Ya Como en el día Nada más que no me da tiempo A apuntarle la cabeza Si es que corren más que yo Ahora sí que interesa El aceite tío Ay coño Copiando así ya Mira Otro borrito de minero Me lo llevo Vale Vale Ya acabo de notar El edificio este Vale Venga Aquí sí Aceite va Me he notado esta casa Que es con Se me ha estado Una guarda delante Aquí venga Aceite Ay perdón Ya me he leído Darle tu altas A todo Nada tío No Vale Vale Sí me lo sé Ay no Que me lo he pago Ey Esto es Lo vamos a mirar Creo que es peor Creo que es peor Porque esto es de Esto es Bullet protection 4 Y el Y esto es Por ejemplo Bullet protection 8 Vale vale Este se va A lo Vale Vámonos Estás Looteando y eso ¿No Gordy? Sí Ahí Leader hat Schematic ¿Lo tienes? No lo sé Espérate A ver Bueno Yo me lo llevo Por si acaso Sí Sí que lo tengo ¿Eh? ¿Sí? Sí Es un casco de cuero Sí Sí que lo tengo Qué chulo ¿Qué me estás contando? Bullet protection 19 What the fuck Qué susto me ha dado Tío Hay un árbol dentro de la casa Sí Sí aquí también Me ha dado un susto Porque yo Yo pensaba que eran Moscas o algo A ver ¿Cuántas moscas Ha visto Alex Vale Pues a ver Son las 12 Gordy Hay que tenerlo en cuenta ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Podemos hacer El taladro La verdad Haciendo el taladro Consigo carbón Seguro ¿Cuándo va a hacer El taladro ahora? Es que me gustaría Hacer El taladro en casa Llegar a casa Hacer el taladro Y poder pillar carbón Hacer Pues vamos a casa ya Sí pero vamos a planear Una ruta Las motos ¿Dónde están? Aquí cerquita mía Ya estoy al lado De las motos ¿Cuál es la mía? La de atrás Ay por cierto Ese coche al final No lo mire Sí Yo lo he mirado ¿Sí? ¿Y qué había? No No me acuerdo Pero vamos que Que ahora no hay nada Eh Pues venga Voy Mierda acá Mierda acá Vale Limpia la zona De las motos Me cago Cule de protección 18 Pero tengo el correcto De dinero Paso Qué mala suerte Tío Vale Vámonos Vamos a las motos Vamos a las motos Y ya Ahí Matis ¿Dónde están las matis? No está looteado El pueblo Ni de coña ¿Para es el mío? Hostia Hay un oso Ten cuidado El de atrás Que por cierto El otro día te dije Pruebo a mi moto Porque la mía va más rápida ¿A dónde vamos? ¿Para atrás? Venga Tú ves delante Porque no sé el camino Espérate Es que si no Vale Vale Mira Como hay que volver Este coche Lo hemos mirado Como hay que volver a casa Yo libraría Lo que es toda Toda esta carretera Con lo cual Hay que venir por aquí Este coche Me parece que no lo hemos mirado ¿Cuál coche? Este Ah, sí Ah, sí, sí Vale ¿Para dónde hay que ir? Sígueme Para allá Para ese lado Vale Venga Venga Sígueme Ahora para la derecha ¿Vale? Aquí Eso es En esa dirección Seguimos esta carretera Pues encontramos algún comercio Pero no me atropelle Eso y ella les hace ¿Quieres probar mi moto? ¿Eh? Que no Que va más rápida Porque tu motor es mejor Pues por eso Te la coges tú Porque yo no sé manejarla Si va tan rápida Y por eso te atropello Pues no me atropelle Niña del bosque ¿Cuántos osos hay? ¿Uno se ha matado un zombie? Sí, mira Es que tengo que dejar De apretar La felsita de adelante Y todo Con espacio Frenas en seco ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí Le das a espacio ¿Ves? Claro, sí Igual por aquí hay comercios de carretera Madre mía Madre mía Alexa, sé cómo va ¿Has visto? Y mira que estoy Dándole Y le quito el dedo Le doy Y le quito el dedo El motor que has encontrado ¿De qué color es? Morado ¿Sí? Sí Joder Pues igual se lo pongo a la moto ¿No puedes cambiarlo? Sí, sí que puedo Pues lo cambias Se lo pongo a la moto El morado Y al Y al Y al taladro el otro El que lleva esta moto Uy Joder Tú lo pones nervioso Si me pegan Mira cómo corrales así Cómo nos deja atrás Cómo si me toca Mi, 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 mi ¿Tú tienes todo el rato El de apretado? Madre mía Yo no Yo no tengo que apretar Y soltar Apretar, soltar Apretar, soltar Porque si le aprieto Va como una bala Mi muerto es un poco kakis Pero tampoco es para Meterse con ella, ¿vale? Uh What the fuck En cuanto puedas tirar ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué es? Hay una casa Bueno, hay un What the fuck Hostia, ¿verdad? ¿Qué es eso? Una Perros Una granja Vamos a entrar Que nunca la he visto Pero cuidado Que hay perro, ¿eh? Pues solo me quedan 26 balas, ¿eh? Es verdad Escúchame, espérate, espérate Marca las motos Queco No, está en la carretera Mira, otro perro Creo que es una granja De perros o algo Porque no es normal Es una granja De perros Definitivamente Uy, cuidado Arrastraos ¡Joder! Joder No es malo Que el ojo Me sirve de punto de mira ¡Ah, sí! Lo ataque he combinado Cuidado Cuidado Este guarro Viene silenciosamente ¡No me des flechazo, niña! No Cuidado Que pueden haber perros, ¿eh? No Es una Es una Es una granja Así Va, caca Esto es chunga ¿Veis que hay arriba? Gasolina ¡Calla! Mira, dos bidones De lujo Tres bidones Cuatro bidonazos Pero de los que te dan Dieciséis latitas, ¿eh? Sí, sí Cartucho de escopeta Gordi, seis Lo quieres, ¿verdad? ¿De escopeta? Sí Y si encuentras De pistola También Espérate Que aquí siempre Lola se me mata Vale, pues me voy Al otro granero Vale, vale Pues no sé ¿Por qué habían dos perros aquí? Hostia, mira En el gordo Te había dejado Veintitrés balas de pistola ¿Sí? Sí A los gordos Hay que lutearlos Y a los polis Sobre todo, ¿sabes? Mira ¿Qué? Gasolina Bien, bien Pues mira Por lo menos Por lo menos Hemos hecho el viaje Gratis, prácticamente Joder, tío Pues leí, chicos En el foro Que, bueno, sí Está bugueado Pero poniendo esto En el código Se te arregla Bugueadísimo No, lo siguiente Vale, ya está Se va bien Vale, pues vamos a las motos Gordi Que son las cuatro Y tengo miedo Mira, aquí hay una mina Da igual Sin el taladro No me queda espacio ¿Sabes? Métete las cosas En la moto Es verdad Tu motor La de delante, ¿no? Creo que sí Bueno, si tú te has parado Atrás de mí, sí Sí, mirá Es que tienes un motor Flawless, ¿eh? Toma ¿Te quieres poner este motor? Póntelo Y así va más rápido Vale, dame Te lo pongo En la moto, ¿vale? En el inventario Y mi, y mi Ese es mal Es mol O sea, es, es Mierda Es pur ¿Ya? Sí Vale, este sí, colega Ahora sí Perfecto Vale, pues Dejo esto aquí Dejo Tuchos La sangre Ya está Aunque la casa Ah, sí, sí Esto sí que corre, ¿eh? ¿Has visto? Así va el mío Hostia Sin a gusto My gosh Así sí Así corre el mío Hostia Oh my gosh Esto es velocidad, tío Vale, por aquí Vamos a casa En esta dirección Hacia el norte Vamos a casita También debió más Ven mirando como antes, ¿eh? Hacia los lados Uy, uuuh ¿Qué es esto? ¿Otro pueblo? Sí No lo conocemos, ¿eh? Pues lo Lo marcamos Sí, lo liberamos O sea, liberamos un poquito así Para que la podamos ver Bueno, pues aquí hay otra vez Un montón de zombis Ya, ya Es grande, ¿eh? Sí Mira, mira Una bolsa Qué susto me has dado ¿Por qué? Porque he tenido que frenar en seco Casi me ha atropellado, ¿verdad? Sí Hay que ir por aquí, ¿no? Hay que ir Espérate, te lo digo Sí, por aquí, por aquí, ven ¿Verdis? Que lo que te has equivocado ¡Qué bruta eres! En medio del campo, niña ¡Cacho, si saltego! Coche, coche, voy a verlo, Gordi Vale Cuidado que van, ¿eh? Vale, es mierda, pero no me lo llevo ¿Qué había? Nada Eh, Candid, Can Y... Y Starcable Vale, papá ¿Y ahora? Hacia la derecha Así que hacia el norte El otro día salte Que casi se me rompe la moto ¡Oh! O sea, creo que vamos bien, ¿no? Sí, bueno, hay Tenemos que buscar este cruce Voy a marcarlo Porque es el que habría que buscar Vale, vale, vale Se va para la derecha Vale, sí, sí, para aquí, Gordi Madre mía Si corre la moto ahora, tío Yo iba antes, Jai Con una espina Con una bici Vale, por aquí Eso es Para allá Las seis Vale, vale Ahora es súper rápido, ¿eh? Antes nos pasábamos siete días aquí caminando Y ahora ya Ya tenemos que ir para la derecha Y luego esa carretera cuando se vaya para la izquierda Tira para la derecha, eso es Y ahora cuando se vaya para la izquierda Tú campo otra vez para adelante A veces hace ruido la moto Y a veces no Esto es flipante Ahora no me suena el motor de la moto A mí sí ¡Hostia, el colejo! ¿Esto qué es? Esto lo hemos visto Sí, la armería de al lado de casa ¿Ves? Ya como tenemos esto ¿El problema qué es? Que hay que ir Ahora Hostia Ahora hay que ir campo otra vez ¡Venga! Motocross Espérate, freno un poquís Que no me quiero Vale, joder ¿Cómo va la moto, tú? ¿Has visto? ¡My gosh! ¿Por aquí me viene a probar el... El sniper? Ya, ya vamos a llegar a casa, ¿eh? Por ahí ¿Me sigues? No mucho, pero bueno Yo creo que ya sé por dónde estamos ¡No! ¡No! ¡Ve a ver! ¡Veo casa! ¡Corre, gordi! ¡No tengas miedo! ¡Ves a toda velocidad! Voy a esperar ¡Soy, soy, soy! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Veo mi casa! Ten cuidado, ten cuidado ¡Qué bruta eres, eh! ¡A tomar por saco! Venga, vamos a dejar las motitos Aparcaditas aquí ¡Hitmo! Hay que hacerles un garaje, gordi A ver, ¿existe algo de garaje? ¡Naaa! Mira, las podemos poner ahí en la casa, esa ¿Cuál? Esa que está ahí Podemos hacer ahí un garaje Sí, la verdad que sí Quitar las cosas, hacer una entradita Sí Lo que pasa es que, madre mía Llevamos ya grabando 43 minutazos Pero sí que se podría hacer perfectamente ¡Claro! Y así también están un poco alejadas Y los zombies no nos la machacan Cuando vengan O sea, sería fácil Sería romper esto Cuidado que igual se cae el techo Y las escaleras Sí, las escaleras Y ahí habría que hacer una rampa ¿Y la rampa cómo se hace? Fácil A la lado Y luego aquí Había que hacer esto ¿En serio? Ya, ya ¿Sí? ¿Tú crees que así llegamos bien? Claro, tres A ver Vale Vale Así Aquí puede estar perfectamente No sé si hacerle A ver Ramp Vamos A ver Voy a hacer tres Vale Si quieres puedes hacer más O venga, va Vamos a hacer hasta aquí ¿Sí, verdad? Sí Por si acaso Ya está Y haces una rampita Un poco más grande ¿Esa mesa qué es? Una mesa normal ¿Hago la rampa de dos más? Ay, que no me queda No me queda más de iris Joder, que bien van estas hachas Las chulas, tío Imagínate morada Ah, esto hay que plantarlo Y aquí hacemos una puerta ¿O qué hacemos? O nada ¿O lo dejamos así abierto? Por ahora abierto Porque una puerta de ese tamaño Que podamos abrir tanto No creo que se pueda El caso es que Me parece que la han quitado Porque habían puertas de garaje Sí, ¿no? Sí Vale, pues ya tenemos ¿Las metemos ya? Las metemos ya, claro Vale He dejado mi moto con He hecho las ocho A ver, vamos a ponerlo por aquí Y podemos hacer la salida Por el otro lado Incluso Despacito, eh, Gordy O sea, si dejas de acelerar Ella sola Y dejo la luz encendida No La batería No creo que sea ¿Sabes que no creo que se gaste? Apagala Vale No las apago ¿Cómo que no? Que llevas en la mano Te llevo en la mano Un saquito Sí, es mi saquito No lo puedes ver Está apagada, Gordy La luz Está encendida No, es la tuya No Ah, bueno, pues Mi juego no, eh Mira, ahora está encendida No, ahora está apagada Encendida Apagada Ahora Vale Vale, pues ya está Pues, espérate ¿Has visto qué buena idea? Uy, qué manía con Sí, escala Es muy lista Como un roboc Voy a dejar aquí mierda Esto, por ejemplo Esto, por ejemplo O sea, cosas así Voy a dejar también Una antorcha Mira, voy a aprovechar Mira, voy a dejar siempre aquí First Kids Y aquí voy a meter la basura, tío Voy a dejar antibióticos Vitaminas Hay útiles Vale Vale Vale, dejo Aquí en mi moto He dejado un montón de cosas De antibióticos Medicines y todo eso Por si nos Nos pasa algo Pues así ya tenemos Vale, vámonos Que se va a hacer de niña De niña Se va a hacer de noche niña Ay, gracias, Mati Esas me ganitas Vale, chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí En el siguiente capítulo Prioridad absoluta Pero prioridad absoluta El carbón Porque no tenemos munición De nada Pero ya tenemos De nada Pero podemos hacer El taladro Claro Vamos a hacer perfectamente Vamos a hacer perfectamente Porque tenemos Las cosas necesarias Tenemos esto Tenemos esto Y nos falta Lo que sería El manillar Que también podemos hacer Mira, Auger Se necesita Auger parts Que tenemos Y el handle de ars Este Handle de ars Que también podemos hacer Sí Porque tenemos En esto Vale, perfecto Tenemos de todo Vale Pues lo vamos a hacer En el próximo capítulo Para no alargar más el capítulo Vale Así que nada, chicos Humanos pequeños Que os gustan mucho Los zombies Y las gloras grandes Como a mí Ya pueden correr Solo aquí Nos vemos en el próximo capítulo Adiós Adiós, humanos Schnittis Adiós, humanos Adiós, humanos